muy buenas de todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo va a ser un análisis general en este caso un análisis más amplificado de lo que ha sucedido en la sesión del día de hoy en este caso la sesión del 5 de enero del 2023 vamos a ver este titular también para entender que lo que ha sucedido en este caso titulares acp 500 tropieza con el aumento de los rendimientos del tesoro en medio de nuevas señales de un mercado laboral activo como sabrán la semana el mes pasado se hubo reunión del funk y en este caso se decidieron elevar las tasas de referencia como habrán visto en anteriores vivos que hemos analizado las intenciones las proyecciones también del fed en este caso aumentando las proyecciones a 5.1 prácticamente del 4.6 que teníamos previsto esto ha generado una caída de los principales índices en un lapso en este caso en este tiempo desde que se publicaron desde que también se hacen todas las proyecciones de la tasa de referencia vamos a leer un poquito de esta esta noticia y si piquimiento se tambaleó el jueves impulsado por la caída de las tecnologías o en este caso de las tecnologías debido al aumento del rendimiento del tesoro ya que los datos continuación apuntando a un mercado laboral más ajustado sólo un día después de que las minutas de diciembre de la reserva federal señalarán más aumento de las tasas en el futuro eso es lo que bueno veíamos en su reunión en su respectivo día pero también para tener en cuenta de que esto genera un gran se puede decir desaceleración de la producción bruta interna en este caso de eeuu pero también a nivel mundial repercusiones todo esto debido a que hay que bajar la tasa de interés ahora vamos a ver cuánto ha caído los principales índices en principio dice pidiendo que hay un 0 83 por ciento dos son industrial cayó un 0 86 por ciento y el nasdaq bajo un 0 96 por ciento fue un dúo informe que muestran las ganancias de empleo privado mejores de lo esperado en noviembre y menos solicitudes semanales iniciales de desempleo reafirmaron las expuestas de que la fe tendría más trabajo para hacer para en este caso para hacer para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado laboral ajustado que amenaza con impulsar los salarios al alza como a esta situación de que nosotros tenemos que interpretar esta noticia y también cómo se interpretaría a nivel macro pero también a nivel a nivel micro tenemos que tener en cuenta que para poder bajar la inflación tenemos que tener en este caso tenemos que tener un menor empleo eso sería una de las cuestiones uno de los objetivos que hay que cumplir que esto sería una disminución de mi disminución de del empleo en esta en este caso vamos a poner que empleo empleo una disminución de empleo cosa que en estos informes no estaría sucediendo y esto es un problema que ya está empezando a preocupar demasiado no solamente al fed a la fed sino también a casi todos los a todos los sectores en cierta medida porque la idea para bajar la inflación es que haya un disminución de empleo cosa que no está sucediendo en estos últimos informes por lo menos ahora vamos a estar revisando un poquito mejor este punto en especial y esto genera también preocupación porque si la inflación persiste la fed va a seguir aumentando las tasas de interés hasta en este caso disminuir esta inflación y también hasta que se genera un desempleo más más grande todavía así que bueno queda un camino esto nos quiere decir que queda todavía un camino largo por recorrer así que hay que estar muy atento y hay que estar también siempre analizando el mercado en general porque en estas cuestiones esto podría llegar a que el mercado caiga un poco más ahora vamos a estar también analizando cómo estamos en los principales índices más que nadie se pidiendo vamos a los datos de nóminas privadas las nóminas privadas crecieron 200 en 235 mil en noviembre según el informe publicado este jueves por adp y mondic analítico por muy en este caso muy por encima de la previsión de los economistas de 150 mil es decir los analistas esperaban una un empleo vamos a sacar esto esperaban un empleo en rondando en 150 mil y en este caso arrojó un número en este caso de 235 mil en noviembre por encima de esta en este caso por encima de este punto así que algunos analistas también la están esperando un poco más abajo es decir 228 mil pero en este caso la mayoría en consenso en 150 mil esto es un dato muy negativo porque en este caso se están creando empleos es decir se están creando más empleo de lo que se tenía previsto es decir más empleo de lo que se tenía previsto por otro lado también tenemos que tener en este caso que la solicitud iniciales de desempleo cayeron al nivel más bajo del 24 de septiembre y los economistas advirtieron que era probable que las solicitudes aumentaran a pesar de los titulares recientes de despidos en las principales empresas cuáles se que hay empresas como apple empresas como google empresas como meta que están empezando a digamos a despedir mucha mucha gente para poder ajustar sus gastos operativos estas cuestiones también se ve deberían haber visto reflejada en estos datos pero básicamente no son la cantidad de desempleo que necesitamos para poder afrontar una caída de los objetivos de inflación que tiene la reserva federal los datos más recientes de challenger en este caso publicado esta mañana sugieren que estas intenciones de despido pueden haber alcanzado su punto máximo en noviembre dijo jefferies en una nota el presidente del banco de la reserva federal de este caso del lois james boulard recortó una cifra menos agresiva después que los datos y dijo que si bien la inflación es demasiado alta las tasas están acercando una zona suficientemente restrictiva que quiere decir esto restrictiva es que más allá de que se busque aumentar las tasas de interés para poder bajar la inflación siempre hay límites no se pueden superar algunos límites porque después podríamos estar enfrente de una situación bastante complicada porque al subir tasas de interés luego hay que pagar esas tasas grandes tasas que se están publicando y lo más probable que todo termine de nuevo en emisión monetaria y lo cual podríamos volver de nuevo a estas cuestiones macros digamos estas crisis macro que estamos viendo en este momento también los rendimientos del tesoro aumentaron considerablemente con la noticia ejerciendo la presión sobre los sectores del mercado sensible a las tasas bueno si vamos un poco a los bonos los principales bonos no se han movido tanto pero sí que se han movido en términos de horas y que se han estado moviendo fíjense que en este caso sí que se han estado moviendo y esto es importante también verlo el bono de dos años se ha estado moviendo bastante bien podemos ver que también se había movido de manera bastante fuerte en los últimos días el bono de 10 años como así también el bono de 20 años pero en este caso tampoco hoy fue un gran un gran escaparate por lo menos los principales bonos no ha habido tanto escaparate más allá de la noticia porque en este caso hay mucha mucha muchos inversores que están muy atentos por lo menos a los datos de inflación no bien los rendimientos del tesoro aumentaron considerablemente con la noticia ejerciendo presión sobre el sector del mercado sensible de las tasas incluidas las tecnológicas como dijimos anteriormente y he dicho en los últimos vídeos que he hecho el sector tecnológico es decir el sector de tecnológico tecnológico como apple google meta adobe microsoft en gran parte en este caso en gran parte del sector tecnológico depende mucho de la financiación es decir de los préstamos y a tasas de intereses tan grandes estas empresas no pueden pedir tan no pueden pedir préstamos en este caso acá lo podemos ver el sector tecnológico en este caso tiene la particular de ser un sector que depende mucho de la financiación y esta y esta subida de tasa de interés complica su crecimiento y acá muy bien lo dice la nota los rendimientos el 0 aumentaron considerablemente con la noticia ejerciendo presión sobre los sectores del mercado sensible a las tasas el sector tecnológico es muy sensible a las tasas porque prácticamente necesitan esta financiación para poder crecer cuando empezaron a subir hasta ese interés todo el sector técnico se vio afectado por eso vimos tantas bajas en el 2022 acá dice microsoft fue el mayor lastre para las tecnológicas por el segundo día consecutivo después que v se expresó su preocupación hundiante sobre la desaceleración del crecimiento en los negocios de oficina y nube del gigante tecnológico sin embargo en este caso o per geimer dijo que microsoft parece atractivo y descartó las preocupaciones sobre la debilidad prolongada en el crecimiento de la nube diciendo que el crecimiento secular debería renaudarse a partir de la mejora masiva en la productividad de la nube y docenas de nuevos servicios y aplicaciones imprevistos similares a paz no mientras tanto amazon que en este caso vamos a microsoft microsoft hoy cerró en 2,96 por ciento por abajo cerrando en 222,31 podemos ver que algunos analistas ven que la empresa de microsoft están están empezando a tener una desaceleración de crecimiento de los negocios de oficina y en este caso y nube del gigante tecnológico si lo traducimos al español lo que nos está diciendo esto se lo traducimos es decir que tiene problemas de crecimiento es decir que esta empresa microsoft en este momento tiene problemas de crecimiento es todo lo que dicen los analistas no todos los analistas porque también digamos que o per open jaimer en este caso dice que parece atractiva y descartó las preocupaciones sobre la debilidad prolongada es decir que en este caso no es una preocupación no y en el crecimiento de la nube diciendo que el crecimiento secular debería renovarse a partir de la mejora masiva en la productividad es decir que cuando tengamos una mejora en la productividad es decir cuando tengamos una mejora vamos a traducirlo cuando mejoremos el producto o en este caso el pb y o cuando se mejore la producción macroeconómica ahí vamos a ver en este caso una mejora también en los sectores básicamente no dice que cuando se recupera de la economía mientras tanto amazon cayó más de un por ciento después de que el gigante de comercio electrónico fíjense que acá tenemos amazon cerró en 83,12 2,02 por debajo de su intercesión acá tenemos en 2,37 por ciento también cayendo con un post market de 0,07 un 0,09 no hay mucho movimiento post market y acá podemos ver cayó más de un por ciento después que el gigante de comercio electrónico confirmara sus planes de eliminar un poco más de 18 mil puesto de trabajo estamos hablando justamente lo que estamos hablando en el principio sobre el tema de los despidos en este momento se puede decir que las acciones o las empresas tecnológicas vamos a punto más chico las empresas tecnológicas tecnológicas están pasando por un periodo de ajuste se puede decir están pasando por un periodo lo vamos a poner acá en chiquitito de ajuste de gastos operativo es decir que en la actualidad estaríamos si tenemos que ver en qué parte de la recesión económica estaríamos desde el punto de vista de las acciones o de las empresas tecnológicas estamos en el punto donde o en el momento en el cual se están produciendo despidos porque las empresas tecnológicas están buscando ajustar sus gastos operativos lo hacen a través de este punto y este punto genera un desempleo lo cual es bueno porque en este caso bajaría el consumo y si baja el consumo baja la inflación bueno estamos en ese ciclo estamos en el se puede decir que estamos en la mitad de este de este ciclo se puede decir de las empresas no estamos a la mitad de este ciclo de caída de las empresas tecnológicas es decir que resta un poco más de tiempo para que estas empresas puedan volver a funcionar de manera óptima estoy hablando de la del punto de vista de las tecnologías en general como dijimos anteriormente depende mucho de la financiación y en no haber financiación tiene que hacer ajustar sus gastos operativos para poder en este caso tener más dinero a disposición es decir llenar su cash flow básicamente eso lo dejamos para otro vídeo en frente de las ganancias del operador de farmacias walgrim bots alliance en este caso elevó su perspectiva para todo el año de informar resultados trimestrales mejores de lo esperado pero sus acciones cayeron un 5% por otro lado tenemos a pet bat y bayonne en este caso bayonne ahora lo tenemos cerrando 29 por ciento por ciento por abajo en este caso cotizando a 1,69 en este caso que vemos se desplomó un 30 por ciento después de advertir sobre la bancarrota a medida que aumenta las pérdidas el minorista de artículos para el hogar dijo que esperaba reportar ingresos entre su trimestre de 1,26 mil millones por debajo de las estimaciones de los analistas world street de 1,404 mil millones acá tenemos una empresa que básicamente está muy mal la energía fue el único sector verde respaldado por el aumento de los precios del petróleo seguido de datos del petróleo semanales mixto que muestran una mayor acumulación en suministro crudo de eeuu acá vemos que los estuvo subiendo el petróleo crudo hace 24,03 cerrando 0,09 esto bastante bien para el sector energético acabamos un buen desempeño como velero energy y también en cooper futuros tenemos exomovil también que estuvieron entre los principales ganadores 2,24 por ciento también estuvieron entre los principales ganadores y algunos de world street continúan favoreciendo el sector ya que poco probable que una economía en desaceleración afecte significativamente a la demanda energía que quiere decir esta parte cita importante que la tengamos en cuenta esta parte cita porque esto nos quiere decir que este año más allá de las situaciones económicas el sector el sector energético energético seguirá para arriba es decir que en términos más precisos lo que quiere decir este punto es que más allá de los problemas macro más allá de los múltiples problemas el sector energético seguirá para arriba nos gusta exomovil y el espacio de petróleo y el gas porque hay un suministro limitado de petróleo y gas y la demanda no se ha visto tan afectada dijo austin graf fundador y director ejecutivo de opal capital y jacín ebrahim de investi en este caso en un comunicado de entrevista el juego históricamente en las recesiones al menos en recesiones menores la demanda no recibe un golpe masivo agregó graf bien bueno más allá de todo esto que podemos llegar a ver de la parte de geopolítica vamos a ver un poco cómo cerró el ese pimiento fíjense que el ese pimiento sigue estando en una zona de lateralización es decir que el mercado más allá de las situaciones de la fed ya tenía contemplada esta suba de tasa de interés ya tenía contemplada estas proyecciones de tasa de interés porque digo esto porque ya se charló el mes pasado es decir que lo que sea lo que se emitió hoy fue solamente lo que se habló el mes pasado así que solamente queda concreto a través de un papel en un acta todo lo que se vino hablando así que por eso también el mercado está bastante indeciso más allá de eso por otro lado en cuestión de indicadores podemos observar que el mercado si bien está lateral hay muchas en este caso hay muchas probabilidades que rompa o que la avenida rompe los 3.802 que nuestro objetivo para mantener tanto fue el de la semana pasada pero también va a ser de esta semana mantenernos por encima de los 3.802 por el momento hay probabilidades que en este caso hay muchas probabilidades que rompa los 3.802 pero más allá de eso hasta que no lo rompa no se puede seguir analizando por lo menos más abajo de eso pero si tener en cuenta que se rompe los 3.802 el próximo objetivo sería 3.600 34,40 por otro lado también tenemos algunos objetivos un poco más ambiciosos poder superar los 3.287 31 y 3.922 como 53 eso sería por ahora en la situación cosa que me preocupa del movimiento del desipimiento es esta zona la pérdida media móvil de 21 en media móvil de 60 con el posible cruce de media móvil de 21 con media móvil de 60 lo que podría llevar en este caso una confirmación de esta tendencia y esto sí podría llevar a venir hasta los mil 634 así que muy atento por lo menos los próximos movimientos de la disciplina por otro lado en nueva york que era uno de los mejores índices que tuvimos que en este caso pudo romper la tendencia bajista de medio plazo en este caso podemos observar que estamos en medio de un retroceso tocó bien la parte de 14 mil 889 con 76 y hasta el momento está tocando la resistencia de 15 mil 375 14 cuestiones a tener en cuenta por el momento tenemos pequeñas señales de compra y en este caso del mercado en esta zona parece estar bastante comprimido más allá de eso por el momento hay que esperar a superar los 15 mil 375 14 y por otro lado tenemos que vigilar la zona de los 14 mil 889 objetivo para esta semana no perder los 14 mil 889 con 76 14 mil 686 15 por otro lado también tenemos que tener en cuenta después de nueva york dow jones que también dow jones está en una fase más lateral pueden observar tenemos la televisación hay el mercado en general está casi lateral por lo menos los principales índices de eso lo que nos están mostrando ahora hay que ver el nasdaq por otro lado cerró en 32 mil 930 como 0 9 es decir una variación negativa de 1,02 por ciento pero sigue estando bastante bastante lateral fíjense que hay compresión de por parte del de mí y una de recibir que tampoco están dos señales de ni de compra ni de venta y por otro lado sí que hay que tener en cuenta este posible cruce bajista también que se podría llegar a dar pero por el momento tenemos solamente un pequeño retroceso en lo que va del movimiento de el dow jones fíjense que estamos en la parte de 0 comas vamos acá un poquito más acá 0,236 0,382 así que hasta el momento mientras no perdamos los 32 497 vamos por buen camino y en este caso del objetivo un poco más de por decir más más presidio que vamos a tener en cuenta más ambiciosa será superar los 34 262 29 acciones antes de pasar la acción y vamos a ver china que china también está teniendo un movimiento bastante importante y bastante bueno después de lo que ha pasado con el grupo de and group más que nada una filial de alibaba en este caso sería como la pata financiera alibaba que ha tenido buenas noticias por lo menos por parte de los reguladores chinos que ya están empezando a levantar el pie del acelerador en cuanto a regulaciones y en cuanto a auditorías así bueno esto es una buena noticia para china y esto produjo también que en este caso china si venga arriba pero también que respete bastante bien la parte de la tendencia así que viene respetando bastante bien una buena noticia también para china así que muy atento gente que invierte en china o quiere invertir en china tenemos en este caso situación de compra en corto plazo así que todavía sigue y continúa por el momento la situación alcista en las acciones china así bueno disfruten para los que tienen están invertidos en china y se están empezando a recuperar y también para los que entraron en la parte inferior del canal y también para los que en este caso pusieron stop loss en 12 mil 600 y 12 mil 278.4 que son zonas soporte que hasta el momento lo venía respetando bastante bien así bueno después de pasar a china vamos a observar acción en este caso como niño que niño viene bastante bien por el momento tocó bastante bien el soporte de 10 21 y 9 56 como pueden observar y al momento era un retroceso en zonas críticas eso habíamos hablado anteriormente pero fíjense que se ha recuperado en estas últimas dos sesiones igualmente vigilar muy bien la zona de la media móvil de 21 y 60 de en este caso de tener este cruce bajista esto podría complicar la situación pero por el momento viene bastante bien por lo menos hasta el momento viene retrocediendo rebotó en la zona cerca de la zona crítica entre 0 16 18 y 0 como 786 en cierta manera por el momento viene respetando viene en este caso respecto a esa zona de retroceso y hasta el momento empezó a romper hacia el alza vamos a poner un objetivo en este caso de resistencia que no la ponemos acá tenemos una y acá también tenemos otra también a tener en cuenta que en este caso vendría a ser resistencia de 12 22 y 14 para los que empezaron posiciones en esta zona acá tiene el primer take profit y acá tienen el segundo take profit así bueno para que lo miren 14 la segunda salida y la primera serían 12 22 para los que están empezando a entrar en alguna situación de corto yo había mencionado anteriormente en en vivo de que la operación estaba por encima de los 10 21 para los que querían comenzar operaciones en corto plazo y hasta el momento bueno se dio esta situación de compra que habían hubo dos un falso rompimiento y luego vino un rompimiento bueno fíjense que si es un martillo bajista lo cual en este caso testió y bajó pero hoy en las últimas sesiones se había dado señales de compra cuando rompió en esta zona fíjense que teníamos señales tanto de la recibe un poquito más atrás acá lo tenemos acá en esta zona y también del de mí así bueno por el momento viene bastante bien la acción de mí o pasemos otra empresa que también del sector china que vino bastante bien que es alibaba alibaba rompió muy bien después como dijimos de la noticia de and group y fíjense como en este caso ya teníamos una buena señal de compra el día anterior y también un gap que nos anunciaba un buen movimiento al alza vamos a este caso a estirar un poco más lo que sería la tendencia así bueno tenemos muy buena tendencia en alibaba en lo que los poquitos días del año ya no hizo un 14 78 por ciento y desde la zona mínima de los 59.31 ya no está dando un 79 por ciento de incremento de su valor ya estamos empezando a entrar en zonas de sobre evaluación así que muy atento también a esos movimientos si quieren que en este caso pongamos el valor intrínseco o en este caso evaluamos ese punto de alibaba me lo pueden dejar en los comentarios bien por otro lado también tenemos que tener en cuenta acciones como adobe que adobe también estuvo está en un proceso muy lateral esperando también a un desenvolvimiento de lazy piquito fíjense que adobe está lateralizando así que bueno todavía nos mantenemos observando la zona del soporte de 323 99 y 349 punto 13 para ver por a dónde podría en este caso ir en dirección la acción de adobe que fíjense que los indicadores por lo menos en el corto plazo no están ofreciendo una compresión de precio bastante importante que básicamente nos está diciendo que la acción oscila el precio oscila en 300 entre 323,99 y 349.13 así que bueno por el momento tenemos ganada media móvil de 60 pero no de 21 entonces está en este proceso también de ver hacia hacia dónde rompe que esperamos nosotros bueno ver si rompe por encima de los 349.13 y para los que tienen posiciones si pierde los 323,99 porque digo esto porque si llega a perder por debajo de los 323,99 no venimos hasta la zona baja de 12 en 24 puntos 24 y si rompemos por encima de los 349.13 sería en principio uno la apertura para una operación y segundo mantener posiciones para los que ya entraron en la zona inferior del canal no bien por otro lado también tenemos que destacar acciones como md a md en la última se puede seguir en la última sesión de hoy estuvo cayendo 360 por ciento fue la que más sufrió una de las que más sufrió por lo menos esta caída por parte de la cp 500 si vamos a un en términos generales la cp 500 cayó para que nos demos una idea vamos a buscarlo la cp 500 cayó un 1,17 y md cayó 3,60 así que estaría sacando prácticamente un beta de dos prácticamente el día de hoy así que bueno perforando un poco lo que sería el soporte de los 63,50 no es muy buena noticia esa perforación y por otro lado estamos en frente de un posible cruce bajista lo cual podría llevar a que la acción venga a visitar los 54.93 así que mucho cuidado pero todavía estamos en zonas por lo menos de retroceso admisible fíjense que en retroceso fibonacci estamos en lo que sería 0,5 y 0,6 que prácticamente sería como una zona dorada si llegarían a hacer alguna entrada tengan en cuenta el stop loss de los 54,93 que estamos aproximadamente de esa zona un 13 por ciento si llegan a entrar particularmente a mí no me gustaría mucho en este caso no me gusta este movimiento porque prácticamente los indicadores podrían tener este cruce bajista avalando toda esta caída y si se vendría hasta los 54.93 además hay una compresión de precio por parte de los indicadores bastante importante por lo menos de mí él recibe es un poquito más se podría decir directo y no está diciendo que hay situación de ventas y bueno mucho cuidado con amd por otro lado tenemos a empresas como mercadolibre que mercadolibre cerró en positivo en este caso el día de hoy 2,23 por ciento por encima de su anterior sesión cerrando en 8,56 la situación de mercadolibre es como pueden observar una situación bajista viene hasta o en este caso quieren buscar los 796,07 tenemos resistencia de 985,14 pérdida de media móvil de 21 y 60 y cruce bajista de media móvil de 21 con media móvil de 60 así que hay altas probabilidades que venga a visitar los 796,07 o 753 puntos 72 lo vamos a tener en cuenta como piso para tener presente en este soporte y con las pérdidas medias móviles no está del todo bien se puede decir mercadolibre en movimientos de precio eso sería un poco lo que vemos ahora en mercadolibre resistencia 985,14 y actualmente tenemos dos líneas de soporte en principio 796,07 y 753,72 ahora si vamos a ver el retroceso de fibonacci podemos observar que el retroceso fibonacci recién está entre lo que sería 0,5 y 0,6 82 es decir que actualmente estamos en zona dorada si lo vemos desde el punto de vista de rc de retroceso de fibonacci sólo retroceso de fibonacci estamos en zonas doradas y bueno eso siempre queda criterio de ustedes en cuál de las dos puntos van a ofrecer o en este caso tiene en cuenta su operación uno podría hacer a través de indicadores oa través de retroceso fibonacci teniendo en cuenta siempre el stop loss de 796.07 o de 753,72 respectivamente y en este caso vamos a ir terminando un poco el sondeo con la acción de tesla que tesla sigue en caída en este caso 110,34 en este caso 3,30 por debajo y en este caso tiene un porcentaje 2,90 fíjense que todavía siguen zonas bajas siguen terrenos bajos sí que ha salido un poco de la zona de la sobreventa en esta zona pero más allá de eso no hay un indicador muy muy positivo por el momento fíjense de mí también sobre vendido y rc también en terrenos de sobreventa así que hay que esperar un poco más a que haga piso más allá de los que ya algunos habrán entrado porque la consideran bastante barata bueno si en términos puntuales y está bastante barata no hubo una caída significativa de sus ingresos o de su beneficio por acción para recortar proyección y por ende estos precios están bastante barato pero esto hay que ver bien bien por dónde analizarla si quiere en este caso que hagamos un análisis de tesla basado en su precio relación beneficio y también de su valor intrínseco y hacer en este caso una comparación y ver dónde nos puede llegar a gustar más el precio lo pueden dejar en los comentarios así que bueno por el momento con pérdida media móvil de 21 de 60 de 200 periodos también todas las minas móviles y en una caída en una tendencia bajista de mediano plazo nos encontramos todavía en tesla tratando de hacer un piso en la zona de los 110 58 perdiendo esa zona también de a poco la segunda zona estaría en 92 32 dólares así que bueno sería el próximo soporte para tener en cuenta así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estando en los vídeos recuerda que tengo redes sociales tengo instagram también tengo mail me pueden dar mail y también tengo disponible un curso análisis técnico siendo miembros de la de youtube pueden ser miembros de youtube como así también para los miembros de patron nivel 2 de patron y en mi empresa youtube lo pueden tener en cualquiera de los niveles lo que sería el curso de análisis técnico para que esté interesado entrar en este mundo análisis técnico cualquier consulta me lo pueden hacer en instagram así bueno no estamos viendo un nuevo vídeo hago directo todos los días en pre market hoy no hice mañana así voy a hacer así que no estamos viendo un nuevo vídeo les mando un saludo a todos abrazo i